¿Cuál fue la victoria de la Caldera? No, la verdad que fue un partido tranquilo. Ya vinieron con un jugador más, jugaron todo el primer tiempo con uno menos. Después del segundo tiempo trajeron a dos, por si lo había lesionado encima a uno. Pero dentro de todo el partido fue tranquilo, el equipo se tocó. No te escuchamos de acá gritar demasiado. No, no, porque el partido estaba tranquilo. La guarda para los fumadores me parece. Claro, para los fumadores. Bueno, decime a quien viste como la figura del equipo. La figura del señor. Señor. Se lo vamos a ver el Fernández. Se lo llevó yo para mi casa. Antes decime para que esta Caldera. Viene bien, buen puntaje, para que esta la Caldera. Como yo le dije a los chicos, vamos partido a partido. El primer objetivo es clasificar. Y después tomarnos muy en serio las eliminatorias. Y si todo sale bien, vamos por ahí. ¿Esperaban estar en esta posición hasta la altura del campeonato? Sí, teníamos un equipo para pelear ahí, entre los primeros puestos. Pero bueno, tranquilo. ¿Qué hablas del otro día del partido contra el 20 de junio? No, la verdad es un equipazo. Hacían dos veces un equipazo de... Era jodido, era complicado ganarle. Era complicado. Tal vez en una estancia eliminatoria, tal vez se le pueda ganar. Perfecto. Bueno muchachos, disfruten el Fernet. Felicitaciones. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Claro, María.